En CBLAP estamos buscando la risa más contagiosa. ¿Por qué una gran risa hace, por ejemplo, que puedas pelotear un momento bochornoso? ¿Qué te hiciste en el pecho, pibe? ¿Un bigote? Eh, que te banques el peinado que te hicieron. Que superes que el tintorero te achicó todo. Es tendencia, es tendencia. Que no nos preocupe que el piloto sea atolondrado. Tranqui, chicas, tranqui. Me dolió. Bueno, va a estar todo bien. Contagiémonos de esta gente. 7-Up. Y vamos con frescura.